¡Muy buenas chicos! Soy Cole y os encontramos en la feria de la luna negra. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo completar el logro, máquina de bailar y a su vez conseguir su recompensa asociada, el juguete, el baile de la luna negra. Vamos a ver dicho logro, juguete y sus características. ¡Vamos allá! ¿Cómo conseguiremos completar este logro? Sencillo, en primer lugar, como he dicho al inicio, nos encontramos en la feria de la luna negra. Para venir tenéis dos opciones. En este caso, si sois de la Horda, vais a la ciudad de Ogrimar y justamente en el punto donde yo señalo, vais a ver un NPC que os va a trasladar. Está con el estandarte de la feria de la luna negra. Si sois de la alianza, podéis ir tranquilamente a Ventormenta y justo en el distrito de mercaderes, al lado del banco, también tenéis un NPC que os traslada aquí a la feria de la luna negra. Una vez lleguéis a la parte, digamos, principal, tenéis que buscar a un NPC que os venda fichas para las actividades. No podéis participar si no tenéis estas fichas. Simplemente vais a cualquiera de los comerciantes, por ejemplo, venimos aquí a SAF y le compráis un saco de fichas o la faltiquidad de fichas. En este caso, recomiendo saco de fichas. Tú te compras el saco de fichas, le das clic y automáticamente te va a dar 20 fichas o las fichas que sean. Ahora, ¿cómo conseguimos el logro y cómo conseguimos justamente la recompensa del juguete? Bien, vamos a fijarnos en el logro. Se llama Máquina de Bailar. Nos pide, a su vez, que completemos tres logros. Iyoshiko aquí, bamboleo y arrasando. Los dos primeros logros, en este caso, Iyoshiko aquí, nos dice consigue una puntuación perfecta en el juego de baile de la feria de la luna negra y la dificultad más fácil 10 veces. Luego, justamente el de bamboleo sería la dificultad media y arrasando sería la dificultad más difícil. Que, de hecho, me queda una para que lo tendremos. Este logro, muchos de vosotros me habéis dicho, oye, Skolls, es que yo no soy capaz de realizarlo. ¿Por qué? Pues es fácil. Vamos a ver el logro, vamos a ver la actividad en este caso, que tenemos que venir a Simon Seth Dance, que se encuentra justo en este punto, y vamos a ver las características de esta actividad. Le vamos a dar clic y nos va a decir, estoy listo para bailar. Y nos da tres opciones, bueno, cuatro, tres de las actividades. La primera es la fácil, la segunda es la media y la tercera es la difícil. Vamos a darle a la fácil para que entendáis cómo va esta actividad. Justo, ignorar esto que está aquí, ¿vale? Que esto va luego. Justamente en esta actividad nos va a ir dando los pasos a medida que son colores. En este caso pone azul, pone morado y pone azul. Por lo cual, ahora cuando pasa a nosotros, tendríamos que ponerle azul, morado y azul. Justamente para que haga la combinación. Tenemos que replicar la combinación que hace. Vamos ahora otra vez. Morado, azul y amarillo. Morado, azul y amarillo. Si conseguimos realizar esto hasta el final, si hacemos todas las combinaciones y no fallamos, la barrita que estaba arriba se completa y haces un perfecto. Directamente lo harías perfecto. Si esto repites 10 veces las actividades en fácil, obtendrías el logro, en este caso, de porando voy. Que es la fácil, ¿vale? La más difícil, la más fácil, perdón. Y sigo aquí, yo sigo aquí, porque no sabía ya cuál era. Luego, si lo haces en dificultad media, si lo completas esta actividad en dificultad media, 10 veces en perfecto, te da este logro. Y luego, en modo difícil, que es la que tenemos que hacer, si lo haces 10 veces en perfecto, o sea, no fallas ninguno de los colores, también lo obtienes el logro arrasando y, por tanto, luego máquina de bailar. ¿Qué pasa? Que claro, el modo fácil es muy fácil. Son tres colores y listo. Pero el modo difícil va bastante rápido y muchos de vosotros me habéis dicho que no os quedáis con los colores, que os cuesta, y que, bueno, que hay gente que, por X o Y razón, no lo puede sacar. Pues bien, existe un Wicauras que os va a facilitar la vida. Eso que ha aparecido justamente cuando le hemos dado la actividad y que vais a ver ahora con el ejemplo. ¿Qué tenéis que hacer para facilitar este logro y ser fácil, en medio o en difícil? Es sencillo. Le das a la caja de inscripción, al addon, al Wicauras, que te tenemos ahí puesto. Simplemente vas a abrir la pantalla, le das a copiar, y si tienes instalado el addon Wicauras, si no, también te dejo un enlace para que lo instales, y poniendo en el chat barra WAA, te va a salir justamente esta ventana. Le das a importar, pegas el texto, le das a importar como copia, le das a que se importe totalmente, y vas a tener ya el addon totalmente listo. Justamente el tema del addon, te recomiendo que va a estar posicionado aquí arriba, que lo muevas abajo, ¿vale? Que lo coloques. ¿Por qué? Porque así no te tapa la vista de justamente el juego. Una vez lo tengas, ¿qué vamos a hacer? Pues directamente volvemos a hablar con Simon, yo le voy a dar ya el modo difícil, y vais a ver la rapidez, en este caso, del evento. Vais a ver que ahora van mucho más rápido, y ¿qué tenéis que hacer? Pues simple, vais sacando los colores, y tenéis que pulsar lo que vaya saliendo. En este caso, pues azul, amarillo, azul, morado y amarillo. Ahora, cuando ya has pulsado, directamente tú tienes que ir replicando, o sea, le das al botón que te aparece, ya está, lo pulsas. Mira, otra vez. En este caso, azul, amarillo, azul, amarillo, morado. Se termina la combinación y solamente te sale un botón para darle, que es la combinación que tú has dado. Ya está, no tienes que darle abajo. Es muy fácil. Seguimos, otra vez. En este caso, morado, amarillo, azul, amarillo, azul. Combinación hecha, pum, 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 pum. No tengo que memorizarlo, el Wicauras lo memoriza por mí, automáticamente. Sigamos, siguiente combinación. Nos quedan dos. Azul, morado, azul, morado, amarillo. Nos sale ahora el botón y replica. Vamos, perfecto. Última combinación. Vamos allá. Tres segundos. Vamos a ver qué combinación nos pone ahora. Amarillo, morado, amarillo, morado, amarillo. Fácil, lo podríamos recordar fácil, pero aquí vamos mucho más rápido, porque además el tiempo es rapidísimo. Combinación resuelta y, como veis, logros completados en el modo difícil y todos los logros hechos. Repito, esto es solamente para aquellos que os cuesta realizar el logro. Evidentemente, la actividad, el juego está diseñado para que tú lo hagas sin un Wicauras, porque si no pierde la gracia, ciertamente. Pero sé que como hay gente que por H o por I os va a costar, pues bueno, lo podéis realizar así y no hay ningún tipo de problema. Solo faltaría. Yo os doy la herramienta. Si lo queréis hacer de forma sencilla, tenéis el Wicauras en la caja de descripción. Ahora, tenemos la recompensa. Tenemos el juguete asociado. En este caso, baile de la luna negra. Vamos a aprenderlo y vamos a ver qué es lo que hace. Nos dice lo siguiente. Invoca un escenario de baile y monta un espectáculo. 30 minutos de tiempo de reutilización. Pues básicamente nos pone el escenario de baile que antes teníamos justamente cuando hemos hecho la actividad. Está bastante bonito. La verdad, es un juguete que mola mucho. Y oye, pues te invito evidentemente a que lo hagas. Repito, no lo hagas si crees que te puedes quedar con la combinación y te invito a que lo pruebes así. Si ves que te cuesta mucho, 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 mucho y que no lo retienes, te bajas el Wicauras, helado, te bajas también el propio Wicauras y listo. ¿Vale? No tiene más. Te bajan los dos, lo tienes en la caja de descripción y lo solucionas. Hagas lo que hagas, lo hagas sin helado o con helado. Un juguete más para la colección. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y todos los días encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!